Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino ¡Go Battle League! Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar ¡Pokémon GO BATTLE LEAGUE! Combatir con brío ¡Pokémon! Muy buenos días a todos compañeros de las Hidrolurgias Soy Niarra Blue y estamos en un capítulo más de Pokémon GO BATTLE LEAGUE Temporada número 6 Hoy sí que lo digo bien, 6, 6, 6 Y estamos en este acto terrorista que estoy a punto de cometer en cuanto a equipo se refiere Sí, ayer como bien sabéis me hice un Melmetal por primera vez en mi vida Sí señora, un maldito Melmetal que no tenía ni registrado Me lo hice ayer para probarlo porque me apetecía Dicen Fortress, Scizor, Bronson, uno de esos tres ¡No! Ayer os pedí que intentárais pensar un acero que todavía no tengo ni registrado siquiera Para hacerme, ¿vale? Y que me lo voy a hacer ahora mismo delante vuestro y hacer este set con él El equipo de ayer fue bien, el equipo terrorista fue bastante bien Y la verdad es que he conseguido seguir haciendo sets con él estos del día Y ha ido bien, ha ido bien en sentido de que ya estamos para coger el rango 9, ¿vale? Estamos ya en rango 9 A punto de cobrarlo y lo quería hacer en cámara evidentemente Llevamos 85 combates, 50 ganados Y vamos a hacer rango 9 ahora mismo Y el equipo ha sido ligeramente modificado como ayer visteis Que metí al Skarmory Y Skarmory va mucho mejor frente a esos luchas que me putearon el final del episodio básicamente Así que ahora mismo voy a hacerme el siguiente de tipo acero Os doy el tiempo que tarde en subir a rango 9 para que pongáis Ninguno ha acertado hasta el momento Decís Durant, el gato de Galar Perserker No, ninguno ha acertado y no, amigos, no, amigos Medio acertó el señorito Moro Pero no fue por este chat Así que venga, vamos a cobrar el rango para empezar Vale, cobramos, he hecho un 4-1 Vale, que lo sepáis, necesitaba ganar 9 batallas para subir a rango 9 He ganado evidentemente 10 He ganado una más de las que necesito de momento Así que en principio somos fijo rango 9 Fijo, dice Magneton por el chat, no es Magneton Recogemos el premio y esto es un Snorunt Snorunt Snorunt, vale, pues Snorunt Pues muy bien Snorunt, que pum Es una mierda que ya tengo 2-3 tienes Pero vale, volvemos a combates Y vamos a subir a rango 9 ahora mismo Rango 9, ya está Perfecto Es rango 9 Lo he dicho bien Por ahí están acercándose 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 ¿Quién va a suplir, amigos y amigas, a Skarmory? En este equipo terrorista ¿Quién va a suplir? ¿Quién va a suplir? ¿Quién va a suplir? Venga, lo voy a decir porque no tengo tiempo Quedan 20 minutos y tengo que hacer 2 sets Así que, vamos a ver Stunfish Galar ya lo tengo Tiene que ser uno que no tenga Empolion, sí tengo Tiene que ser uno que no tenga El premio es para Yagoba Vamos a hacer a Ferrothorn Ese capullo integral Que siempre me jode muchos sets Sí, señora Ferrothorn Lo que no sé a quién Ah, sí, este Voy a evolucionar a este, ¿vale? 98% ataque 15 tiene Venga, 1, 2 y 3 No tenemos tiempo, tíos Lo tenemos que hacer épico y rápido Vamos Quiero hacerme un equipo terrorista Lo máximo posible, ¿eh? Lo máximo posible ¿A qué lo has dicho? Ah, ¿qué lo ha dicho X? Pues me he colado de mensajes Ah, lo ha dicho X Lo ha dicho X Lo ha dicho X Lo ha dicho X Muy bien, X Previo para X Y registro de Ferrothorn en Pokédex Amigos y amigas Bueno, 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 bueno Eh, sé que no es el mejor del mundo Pero es que lo que quiero es Luchar con él O sea, luchar con él y ya está Vamos a darle poder Sé que esto es una completa locura Pero bueno En cuanto se quedaba En 489 35.000 polvos Tampoco es para tanto, ¿vale? Lo que me va a doler Es el ataque rápido O sea, cargado El doble ataque cargado Que va a ser 75.000 Venga, pues ¿Para qué están los polvos, amigos? ¿Para qué están, Ramón? Para esto, ¿no? Pues ya estaría 274.000 que me quedan aún Así que venga Eso sí Tiene Semillador a Trueno Y foco resplandor Le vamos a poner De cargado Le vamos a poner latigazo En vez de Eh, foco resplandor Latigazo Eh, ¿me recomendáis Semilladora? ¿O no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que me estoy aquí liando Con lo de valorar La etiqueta y lo otro Eh, bomba acida No Joder, foco resplandor No me hagas esto, tío Que tengo poco tiempo Es que, tío Tengo poco tiempo De verdad, eh Latigazo Gracias Latigazo ¿Semilladora está bien o qué? Espérate Espérate Semilladora Ok, pues ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos Le voy a llamar Superferrozorn Como todos mis super Eh, aliados Superferrozorn No Superferroz No me entra todo Así que venga Superferroz Ahí estaría Y lo vamos a incluir En el equipo Amigos y amigas ¿Qué tal con las etiquetas? ¿Ya estáis muy locos Con las etiquetas, o qué? La verdad es que están Están guapas, eh Están guapas Porque así permite ¿Qué hago? ¿Qué hago en amigos, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que hacer este set Y empezar el siguiente, ¿vale? Eh, no sé Si va a ser una Completa basura Porque si me pillan un lucha Me van a dar Eh, con Skarmory Me defiendo bien de los lucha Pero cuidado Cuidado que el equipo Que el terrorismo, amigos Está palpable Gracias por el host A ver, eh SuperT6 Quitamos a Skarmory Y vamos a meter al señorito Superferrozorn Adelante Este equipo, tíos Este equipo es para divertir Para divertirse Sobre todo si no vemos luchas Va a ser para divertirse Así que Vamos para allá Y vamos ya, eh Rango 9 empezado Vamos a por la Batalla Eh, para Para las batallas Para el rango 10 Que creo que son Eh, 10 batallas Para ganar subir Vamos a mirarlo un segundo Aquí lo estáis viendo Eh, para rango 10 Eh, 5 adicionales battles Ah, pues no Pues vamos a subir a rango 10 Vamos a subir a rango 10 Este rango es fácil Sí, sí Sí, sí, sí Este rango es fácil Así que Amigos Amigas No me lo esperaba Pero con este equipo Vamos a subir a rango 10 Eh, lo que suena Eh, suena así Venga Que empiece la efectividad La música y todo lo que queráis Pam Damien Gosarian No se va a esperar Nadie se va a esperar esto, eh Nadie se va a esperar esto, eh Tengo 15 minutos para hacer 5 combates Creo que va Creo que va a ser bastante rápido Vamos, Maraguacalola Empezamos bien Empezamos bien Pero vale Me puede valer, eh Porque con el avalancha De este pedazo de Melmetal Creo que vamos bien Creo que vamos bien Me quiero divertir Me quiero desahogar Pam Y no se va a esperar Bueno, sí se lo va a esperar ¿Qué coño? Se va a defender Supongo, 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 eh Supongo No voy a sacar a El hueso palo me va a hacer por 4 Al bastiodón si le saco Así que voy a mantener al Melmetal aquí Papapapapapa Viene un ataque Muy bien, viene un ataque Va a ser hueso palo Que lo sepáis Creo que sí Hueso palo me quitas Pero no tanto, ¿vale? Bueno, sí Me ha quitado, me ha quitado Me ha quitado ¿Para qué engañarnos? Me ha quitado mucho Y ahora le tiro un segundo avalancha Antes de morir Que va a venir de Paniti Para que quite su escudito Así que vamos a estar ya Contra él sin escudos ¿Verdad? ¿Verdad? Perfecto Así me gusta Y va a venir ahora sí Que sí va a venir bastiodón ¿Verdad? Porque es que si no El ferrazón muere Muere como la mierda Va a venir un hueso palo Va a decir Hostia, bastiodón Bastiodón ¿En serio está bastiodón? Me lo voy a comer de momento Me lo voy a comer Hueso sombrío Perfecto Ni siquiera es hueso palo Me ha venido perfecto Venga Vamos a matarlo a rápidos Plam 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 Viene un ataque Yo con escudarme ya gano, ¿eh? Así que voy a escudarme Sí, voy a escudarme Me voy a escudar Ra, 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 ra A mí solo me faltan de registrar Fennekin y Froakie Los otros los tengo ya todos Pa, 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 pa Roca filada Llego, no llego No llego Por el canto de un duro Pero no llego No pasa absolutamente nada Voy a Voy a mantener Con vida A este Y ya vamos a luchar De cara a cara Contra Lo que le quede a él, ¿eh? Si tenemos Si tiene un tipo lucha F en el chat Porque no voy a ganar Pero si no Nos vamos a divertir un ratito, ¿eh? Así os lo digo Plam Sobre todo si tiene azumarril Vale, tipo planta Shiftry Shiftry Ferrazón Mejor Aquí Ferrazón Mucho mejor, ¿eh? Viene un ataque Va a ser hoja aguda Fijo Y me da exactamente igual Vamos a probar a Ferrazón Por primera vez en nuestra vida Hoja aguda Me quitas cero Y aún así No va a cambiar Porque va a tener su ataquito Este de De los huevos De pulso De esto De juego sucio, perdón Le voy a hacer un trueno Vamos a probar el trueno A ver qué pasa Plam, 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 plam No le voy a quitar mucho daño Pero bueno Más potente que el otro Ya es Más potente que el otro Ya es Pam Bueno, no está mal Y cambias a quién A otro planta A otro Ferrazón ¿Qué coño pasa aquí, chaval? Hostias Estamos un poco Me parece que jodidos de pelotas Tío Estamos bastante, bastante Bastante jodidos No voy a ganar esta batalla O sea, me han copiado el equipo Prácticamente, tío Bueno, no prácticamente Tampoco Tampoco exageres, tío Tampoco exageres, tío Quedan 14 minutos, tío No voy a ganar esta batalla A ver si me entendéis Tiene un Shiftry Tengo un Bastiodón Tengo un Ferrazón Y él también tiene un Ferrazón Y con Foco Resplandor Así que venga, chicos Primera perdemos Vale No pasa nada No pasa nada Estamos Para eso, ¿verdad? Para divertirnos Y ver lo que pasa De hecho Yo ya estoy satisfecho Con haber llegado a rango 9 A rango 9 A rango 9 Con los sets que me he hecho hoy Durante el día Así que está bien Crankasaurus Wow Un dinosaurio Vale, 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 vale Un dinosaurio con mascarilla Como esos nuevos De la nueva peli Que van a salir con mascarilla A este paso Melmetal Contra Venusur Bueno Vale Bien Porque tiene el Planta Feroz Y el Bomba Lodo Y nosotros tenemos La Avalancha Que le va a hacer bastante daño Así que vamos Contra el Venusur Así tal cual, ¿eh? Aunque el Ferrazón Podría ser una buena apuesta Pero bueno Si tiene un Marovac Me la lía gorda Así que vamos a mantener así, ¿eh? Venga Mitad de vida Está muy bien Él me va a hacer daño Pero no tanto daño Así que vamos Vamos a darle caña, ¿eh? Vamos a darle caña Tengo 13 minutos Para hacer 4 combates Planta Feroz Eh Rakarrá Rakarrú Vamos Vamos Que nos vamos Venga Avalanchurda A ver si se defiende Si se defiende o no No lo sé, ¿eh? No lo sé, ¿eh? No lo sé Puede ser que sí O puede ser que no Depende de lo que elija Que quiera Pam Pues sí Quiero mantener con vida Al Venusur y matarme Pero no lo va a conseguir A mi Coz A mi Coz Eh Me defiendo Y quizás cambiar al Ferrazorn No es mala idea, ¿eh? Pero Pero me voy a aguantar Me voy a Me voy a aguantar Me voy a aguantar Porque le voy a hacer Fuerza Bruta Que es bastante más rápido Le voy a hacer un Fuerza Bruta Que es más rápido Que su planta feroz Y ahora que se defienda Si tiene pelotas, ¿eh? Que se defienda Si tiene pelotas Ese canalla De Venusaurdo Vamos a ver Que pasa Fuerza Bruta Y se defiende, amigo Y se defiende Pues yo cambio Cambio Y que se les apañe Ferrazorn A ver si no tiene a Malwag Por favor Eh No Parece que no Tiene a Registil Perfecto Latigazo Latigazo for Registil Creo que he hecho bien Creo que estamos muy bien Y por favor Que no sea muy larga la batalla Que es que no nos da O sea Yo repito Que quiero jugar Todos los combates De este maldito día No voy a dejar un día Sin jugar todos los combates Por Como me llamo David Vamos Como que me llamo David Va a venir un ataque Va a ser onda certera Puede ser, ¿eh? Onda certera De hecho es probable Que sea onda certera Y la verdad es que me da igual Me la voy a comer Porque necesito Hostia Me cago en la madre Que me trajo, ¿eh? No me esperaba esto No me esperaba para nada Tanto daño de una onda certera Aunque sí que es verdad Que quita mucho Pero joder Madre mía ¿Cómo quita, macho? ¿Cómo quita? Menos mal que puedo aguantar Un par de golpes Va, no mucho más Vale, pues aquí Aquí Fuerza Bruta De Registil Evidentemente Fuercita Bruta De Registil Va a ir como la seda Venga Fuerza De Registil No, perdón Para Registil De Melmetal Fuerza Brutita para ti, amigo Y te vas Y va a venir Venusur Y tenemos a Bastiodon Delante Así que voy a cambiar Directamente a Bastiodon Voy a cambiar Tiene a Zumarril Tiene a Zumarril Estamos un poco mal, ¿eh? Ah, tiene mal, ¿eh? Estamos mal, estamos mal Estamos mal, estamos mal Estamos bastante mal, ¿eh? No te voy a engañar Que estamos mal, ¿eh? Si tiene Hidrobomba Estamos jodidos Si tiene Hidrobomba Estamos jodidos A ver Carantoña Pues igual no estamos jodidos ¿Qué quieres que te diga? Se va a llevar un Roca afilada Como un Campanario Ahora mismo, ¿eh? Venga, vamos a intentar ganar esta batalla Vamos Como hay Dios, ¿eh? Pla 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 Y pla ¡Pum! Bien, a Zumarril Medio a Zumarril En la mierda, ¿eh? Vamos Siguiente tipo Roca Y me lo cargo Además Me voy a tener que defender, ¿eh? Me voy a tener que defender Esta vez sí que va a ser Se va a pensar que es Creo que es Hidrobomba Y me quiere engañar Rayo Hielo Bueno, vale Pues no tiene Hidrobomba Así que voy a farmear más de la cuenta, ¿vale? Voy a farmear más de la cuenta Viene Menosur Cuidado Hostia Mierda 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 Aguántalo, por Dios Aguántalo, ¿eh? Aguanta el ataque Aguanta el planta feroz, por favor Aguántalo Vale, lo aguantas Pero, ¡buah! Me ha hecho mucho daño eso, ¿eh? Me ha hecho mucho, mucho daño eso, ¿eh? Me ha hecho demasiado daño Voy a intentar matar a Zumarril Con Con Melmetal Le voy a intentar matar con Melmetal Lo más rápido posible Si puedo, ¿eh? A ver ¿Viene un ataque o qué? A ver, a ver Avalancha, 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 avalancha Bien, lo matamos Matamos a la Zumarril Se me ha parado el juego un poco Y me ha dado un infarto de los buenos, ¿eh? Me ha dado un mini infarto de los buenos Pero hemos ganado esta batalla ¡Pum! Ahí estás Vale, 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 vale El triple terrorismo El triple a cero terrorista Creo que funciona Creo que funciona Si no hay un tipo de lucha, claro Así que está bien, está bien, está bien Hemos salvado la batalla Dos batallas Nos quedan nueve minutos Vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por ello Venga En tiempo récord, amigos Si veo que está muy mal el asunto Me salgo del combate Basara de Raider Así me gusta Que me parecen rápido Cuando necesito rapidez Quiero que sea rápida la cosa ¡Hostias! Vamos Quitiplin, quitiplam, ¿eh? Quitiplin, quitiplam Pero ya que me empareja rápido Por lo menos corre, ¿no? Corre Métete al combate ya, hombre Vale, ya entramos al combate De esos mini infartos Que le dan a Yago Cuando le mando un 100% No, hostias Mira Mini infartos como este Mini infartos como este, amigo Mini infartos como este Lo voy a tirar de fuerza bruta, ¿eh? Vamos Como hay Dios, ¿eh? Como hay Dios que fuerza bruta Plam, plam, plam Que empiece a defender Que empiece a golpearse Y voy a sacar a Ferrozorn A la velocidad de la luz Voy a sacar a Ferrozorn A la velocidad de la luz A la velocidad de la luz Y esto pinta bastante mal Se acaba de defender el cabrón Y viene con un ataque Que va a ser puño Puño incremento Puño incremento No me voy a defender No me voy a defender Yo no la voy Yo de momento no la doy por perdida Vamos a ir con el Ferrozorn Vamos Papapapam 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 Cambias a quien Una pérdida, amigos Una pérdida Una pérdida Le voy a hacer trueno Pero vamos Que está perdida como hay Dios, ¿eh? Está perdida esta batalla como hay Dios Me han puesto los counters De todos mis Pokémon Todos O sea Los counters más counters Me los han puesto delante Me los han puesto delante, amigo Vale, pues nada En fin del chat Me piro, tío Si me sacas otro Pokémon Vale, pero Marowak después O sea Me piro del combate Para meter al Ferrozorn Y me pones al Marowak delante Vale, tío 2-1 perdiendo Sigue Sigue Saben que tengo prisa Y por eso me quieren meter ahí Cañita Por eso, ¿eh? Cogei 51-42 Un gorro de Gyarados Que, sinceramente Estoy entre que me parece la puta hostia Y entre que no me gusta nada O sea, me parece ridículo Melmetal contra Meganium Esto sí que no es ridículo Esto sí que es real, ¿eh? Este Meganium va a tener Probablemente terremoto No, va a tener No, fijo que tiene terremoto Pero Somos más rápidos Somos más rápidos Y en función de cuánto tarda en hacer Su ataque Me puedo proteger O preocupar O no Así que vamos Avalanchurda Pam Le quitamos casi medio Meganium Pim pam pum Pim pam pum Me está tardando en hacer su ataque Es probablemente que sea terremoto Probablemente sea terremoto Mmmmm Planta feroz Me acaba de engañar Pero no pasa nada Le vamos a hacer otra avalancha Que se va De la cual se va a proteger esta vez Hombre Hombre que sí La pregunta es ¿Quién merece que se lleve el terremoto? ¿Ferrethorn? O O melmetal No lo sé No lo sé No sé quién merece La pena Que se lleve el terremoto No lo sé Voy a defender Ah Qué cabrón No tendrá Igual no tiene terremoto Y estoy aquí haciendo el panoli Estoy aquí en plan Tonto del bote Venga da igual Vamos a quitarle también Sus escudos O sea ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos estamos en igualdad de escudos Y se acabó Patapum Bien, bien, bien Meganium se muere de un impacturano Y ya está Que venga el siguiente Le queda un escudo Pero bueno Tiene Stunfish Joder Qué mal Vale, bueno Pues aquí evidentemente Aquí amigos Aquí Ferrethorn No queda otra Y tiene un tipo hielo Dewgong Vale, bien No está mal Latigazo para Dewgong Se va a quitar su primer Me va a hacer viento hielo Pero sinceramente me la pela Va a quitarse ese escudo Que le queda Ahora mismo Y creo que estamos bastante bien Creo que sí Porque al No, no No porque como no venza el Stunfish Galar Con el propio Ferrethorn Estamos en la B absoluta Porque luego tiene el Stunfish O sea Básicamente por eso Viento hielo Y quedan 5 minutos No me rayes tío No me rayes A ver, le voy a hacer un latigazo A ver cuánto le quita Me imagino que más que el Trueno Que ese estaba a favor Vamos a ver 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 Pla, pla, pla Latigazo Bueno, la ha quitado La ha quitado bastante La ha quitado bien No te voy a negar Está bastante bien Aunque el siguiente ataque me mata Me cago en la madre que me trajo Me va a matar el ataque Me va a matar el siguiente ataque No puedo cambiar No puedo cambiar Me decís que cambie Pero no puedo cambiar Así que le voy a hacer un latigazo Y se acabó Eh, nada Nada Al Stunfish no le gano con el Bastiodon Eh No creo Es inviable Es muy inviable Voy a cambiar directamente al Melmetal Para hacerle un Fuerza Bruta Para tirar de Fuerza Bruta A ver si le mato, eh A ver si le consigo matar Vamos a ver 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 rápido Sony 56, tío Me estoy poniendo muy nervioso, eh Me estoy poniéndome muy nervioso Estoy poniéndome muy nervioso Porque vamos a subir a rango 9 Y no me va a dar tiempo O sea, a rango 10, perdón No me va a dar tiempo Bombafango Vale, sí Hemos perdido Hemos perdido ¿Estáis de acuerdo conmigo? Hemos perdido esta Y no quiero perder más tiempo, tío El Stunfish normal me ha matado Me ha matado Siguiente y última batalla Y 56, vamos Como odio ponerme tan tarde a streamear, tío Como odio ponerme más tarde De lo que yo creo a streamear Rinden Z A ver si se rinde A ver si se rinde, es verdad A ver si es verdad Si es verdad y se rinde Vamos Vamos, 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 vamos Melmetal Melmetal Contra Zumarril Mal Mal o bien Mal bastante bien igual, eh Venga, 3 minutillos así de nada Y se pira a Wimsicott Acabo de leer Wimsicott Sí, plantada Con lo cual Wimsicott Wimsicott Vale, pues Wimsicott Joder Vale, bien Que tiene 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 hierbalazo Y tiene Y tiene 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 Brío mágico O sea que tampoco es que me vaya a hacer un gran destrozo Pum Vale Bueno, 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 bueno Bueno, a ver si se A ver si esto le ayuda a rendirse pronto, eh Vale, lo mato Perfecto Va a venir un tipo siniestro Obstagoon Por 4 el Fuerza Bruta, eh Por 4 el Fuerza Bruta, eh Si le doy, claro Por 4 el Fuerza Bruta Kitty Plum Boom Vale, pues nada No le doy Y me piro Me piro por si acaso Va a venir con un tajo cruzado Pero Ferrozone aguanta bien, eh Hostia, tío Justo un combate tan guapo Y voy a tener que rendirme, tío Me voy a tener que rendir, tío Me voy a tener que rendir Qué injusticia, eh Qué injusticia Bueno, no Porque es que me está pegando bien, eh Me está pegando bien No te pares Y 57 Y se está parando el juego, tío No me toques los huevos, por favor, eh No me los toques, por favor No me los puñete los toques Y 58, amigos Eh... Nada Si es que tampoco Eh... Buah, tío Me voy a tener que pirar del combate Buah Me piro No me la juego Lo siento en el alma No me la juego No me la juego, tío No me la juego Vale Vale, pues... Lo siento en el alma Lo siento He tenido que rendirme Pero es que es necesario Porque ahora mismo subimos de rango A rango 10 Subimos a rango Esto está mal, eh Esto está mal, eh Esto está mal Mal Esto está mal, eh Pero, vale Me dijiste ayer Pero luego coincidía Con lo que me dijiste A ver, me voy a meter en los combates Porque ya es el último set Y por lo menos Ya me cuenta, vale Ya me cuenta Los puedo echar Me dijiste ayer Pero, coño Me dijiste que al final De rango 7 a rango 8 Eran 8 additional battles Y en cambio Del rango 5 al rango 6 Me pone aquí En la infografía Perdón, que no lo estáis viendo Me pone en la infografía Que son 5 additional games Y yo lo hice Y es verdad 5 ganes o pierdas Y me lo dieron O sea Pone en rango 10 A ver En rango 10 Pone, pone, pone 5 additional battles Pues eso Pues es que esto lía a cualquiera O sea, ¿quién entiende esta infografía, tío? ¿Quién ha sido El caranchoa Que ha puesto esto, tío? No me toque los huevos, macho Si es muy fácil Rango 1 Igual a 0 victorias Rango 2 Igual a Te hacen falta 5 batallas Rango 3 Igual a Te hacen falta 3 victorias Rango 4 Igual a Te hacen falta 4 batallas ¿Ya está? Pues no Aquí la peña liando La manta macho Yo no entiendo Yo no entiendo Sí, pues sí Será que El mismo que se creó La temporada 5 Bueno, pues si alguien tiene Por favor La infografía correcta Para yo ponerla Y que lo veáis vosotros En los episodios Y guiarnos Porque al final Son 24 rangos Y es que tenemos que saber Cómo vamos Que me la ponga Y yo pues Os lo pongo Y os lo enchufo Porque es que Si vemos esta basura Que encima lo hacen mal Vale, vale Aclarado Aclarado Vale, aclarado Vamos a aclarar esto ¿Vale? Vamos a aclarar esto Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Menos los rangos especiales Que son el 5 El 10 Y el 15 Y el 20 creo A ver, voy a mirarlo Ah, vale Sí, 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 sí Sí, bueno, sí Lo he dicho mal, perdón Vale Reset Vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo fácil ¿Vale? Un resumen fácil Vamos a hacerlo fácil Vamos a hacerlo fácil Aquí te dice aquí Que al principio es Del 5 Es del 5 N al 5 N más 1 Pero en el último cambia Porque ya llegan los puntos Claro Eso es Eso es O sea que el que cambia Es el 19 Y no el 20 Porque ya llegan puntos Cierto Vale Es como lo había dicho Es decir Reset de aquí Todo el mundo Reset de aquí Tenemos 5 5 rangos Que son especiales ¿Vale? El 5 El 10 El 15 Y el 19 No el 20 El 19 Porque el 20 ya tiene puntos Ya es rango Digamos De élite ¿Vale? Así que En esos rangos citados Solamente hay que jugar 5 batallas Ganes o pierdas Punto Para subir de rango Respectivamente Respectivamente al rango 6 Al rango Al rango 11 Eso es Y al rango 16 Y al rango 20 Y luego ¿Vale? Luego que es lo que hemos estado Toda la noche Dilucidando ¿Vale? Básicamente es Ganar las mismas batallas Que rango Al rango Al que quieres llegar Si quieres llegar Al 10 Como en mi caso Ahora mismo Hay que ganar 10 victorias Y punto No tiene más Como realmente He hecho un set A todo correr Y un poco de malas maneras Creo que Si estáis de acuerdo Voy a hacer ¿Queréis que haga otro set? El último del día ¿Queréis que lo haga? Con este equipo El equipo terrorista Porque mañana lo cambiaré No creo que funcione ¿Queréis que lo haga? Y intentemos ganar alguna En plan serio Sin prisa Y sin rendirme Bueno Pues eso Aunque la encuesta Ha superado Lo positivo Pues como no voy a poder seguir Por la hora Dando combates Yo os aviso Para mañana ¿Vale? No sé a qué hora voy a hacer El stream del día No sé si a las 6 de la tarde No lo sé O a las 10 de la noche Depende ¿Vale? Depende de qué ganas tenga Y cuándo tenga ganas De hacerlo O cuándo pueda ¿Vale? Os aviso por el Por el Instagram Por Twitter Por Telegram Seguidme en todas partes Y Nada Al final Ha sido un poco F Porque ha sido un poco A correr A todo correr Vale 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 Antes de decir Adiós del todo Antes de decir Adiós del todo Como lo he dicho Ha sido un poco Así como a todo correr Y tal Y sin probar bien Al FerroZorn Aunque Bueno No hay mucho que probar Mañana Vamos a hacer por lo menos Medio set Por lo menos Si vemos que va muy bien Seguimos Y si no Cambio Vamos a hacer medio set Con el FerroZorn Y el equipo que he querido hacer Para hoy ¿Vale? Así que Que lo sepáis Pero En fin Hemos aprendido por lo menos Que coño hace falta Para subir de rango ¿Vale? No está nada mal Así que Lo dicho por mi parte Esto es todo por hoy Y nos vemos Mañana Mañana Con más Un saludo Y hasta la maldita mente Próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!